Bienvenidos televidentes a una nueva emisión de su programa Vida de Padres, este espacio que ofrecemos con muchísimo cariño para todos ustedes, con el fin de darles consejos sobre cómo mejorar nuestra vida en familia, nuestras relaciones interpersonales, nuestra educación con los hijos, en fin, diferentes temas que sabemos que son muy útiles para cada uno de nosotros, sobre todo para la sociedad de nuestro municipio. Como siempre le damos la bienvenida a nuestro psicólogo Otto Wunderling que nos acompaña con muchísimo cariño, muchísima voluntad para traernos siempre muy buenos consejos para todos los padres de familia del municipio de Suezca. Buenas tardes Don Otto, bienvenido. Hola Ginela, gracias, nuevamente encantado de estar con ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, ya habíamos tocado en programas anteriores la importancia de la comunicación, de saberse comunicar y hoy tenemos tips para cómo tener una buena conversación. Sí, son como unas reflexiones para tener una buena conversación con nuestros hijos, pero también en nuestra vida adulta, en nuestra vida de trabajo. Estos son hoy consejos para aplicar en cualquiera de nuestras etapas. Antes de comenzar quisiera agradecerle al Hotel y Centro de Convenciones Casona Quesada que nos ha abierto sus puertas en los últimos programas y nos ha permitido grabar este programa tan maravilloso desde los lindos espacios que tiene en su sala. Hoy estamos justamente acá en el exterior cerca al BBQ, entonces para agradecerles también a ellos por brindarnos este espacio. Bueno, no entremos en materia. Listo, y la primera reflexión o recomendación es no ser multitareas cuando conversamos. Y es decir, no sé, no me refiero únicamente a estar utilizando el chat o el teléfono o la tablet, sino estar en la conversación. Yo lo aplico mucho contigo, ¿sabes? A mí me gusta mirarte, aunque tú no me estés viendo, yo mirarte a ti, eso te manda un mensaje de atención de mi parte. Y te puedes concentrar también mejor. Totalmente. Es increíble como si los ojos tuyos me fijan a mí, yo estoy mucho más concentrado, estoy mucho más concentrado en lo que estoy diciendo. Yo no sé qué pasa. Yo cuando miro a la cámara te hago olvidar. Hago un poco, hay un poco de distracción, no sé qué pasa en la mente, pero cuando miras a otro lado o que nos pasan mucho a nosotros, que nos hacen señas detrás de cámara, hay una leve distracción. Entonces, en una buena conversación, una de las mejores recomendaciones que yo les podría hacer es miren fijamente a su interlocutor. Y eso hace que su interlocutor se sienta importante y se sienta atendido de atención. Porque es que ahora para poder agilizar nuestros oficios en casa, mientras lavamos la loza charlamos, mientras lavamos la ropa charlamos, mientras cocinamos charlamos, entonces es difícil sentarse como tal a dedicar el tiempo de la conversación. Sí, sí. Es decir, y si te tienes que salir de ella, te sales. Yo podría en este momento decirte, escúchame, voy a hacer otra cosa. Lo mismo con los hijos. Qué pena, en este momento tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer tal otra. Ahorita te dedico el tiempo. Entonces, primer paso, fijar la mirada. Fijar la mirada, es decir... Y no ser multitarea. Exacto, no ser multitarea. Y la segunda es no pontificar. Segunda gran recomendación. No pontificar es no dictar cátedra. Cuando tú estás en una conversación, no hay nada más harto que tu opinión no pueda ser cuestionada, que tu opinión no pueda ser puesta en entredicho, que pueda ser agrandada, investigada. Si tú tienes una opinión, tienes una conversación en la que no vas a aceptar ninguna... ¿Interrupción? ...interrupción, contradicción, escribe un blog. No, no, no... Nadie te interrumpe, los comentarios llegan después. Sí, exacto. Entonces, y ahí estás pontificando. Miren, entren a una conversación con los hijos, incluso con los hijos, con la actitud de siempre hay algo que aprender. Con cualquier persona con la que tú te pongas a conversar, siempre tiene algo que vale la pena conocer. Que es importante darles espacio para interpelar, para opinar, preguntar, opinar. Y es que los comentarios tuyos llevan, derivan hacia temas que no necesariamente yo conozco, aunque el tema central sea el mismo, hay especificidades que yo no conozco, o aclaraciones o vivencias que tú has tenido sobre ese tema, que vale la pena. Que van a ser únicas. Es increíble. En nuestras relaciones personales y amorosas también. Ese cuento de que ya yo me conozco de pe a pa a mi marido, ya yo me conozco de pe a pa a mis hijos, ya yo no tengo ni que oír nada porque ya yo sé lo que van a decir, quitémonos eso de la cabeza porque no sirve para nada. Bueno, perfecto. Tercero. Otra recomendación es, usen preguntas abiertas. Cuando tú preguntas como, ¿te asustaste? La respuesta es sí o no. Con los hijos no hay nada más lindo que cuando lleguen de una experiencia, puede ser del colegio, puede ser inventarse preguntas abiertas, inventarse preguntas del tipo, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera? ¿Cómo hubiera sido un día perfecto para ti hoy? Da mucho más para hablar. Exactamente. Y evitas tú el, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué más? Bien. ¿Y cómo va? Bien. ¿Qué dijeron? No, nada. Nada. ¿Y qué te dijo la profesora? Nada. ¿Qué te dijo tu mejor amigo y cómo llegó? ¿Cómo te hubiera gustado saludar? No sé. En fin, es, usen preguntas siempre abiertas. Y no solo con los hijos, en la pareja, den ese hilo para que... Puede hablar más. Para empezar a jalar la madeja. Exacto. A los hombres, sobre todo, nos tienen que tratar así. Nosotros somos muy monosílabos, muy de contestar. Entonces, invéntense la manera de motivar una conversación más... Más rica. Más rica, más profunda. Sí, más rica. Más rica en contenido y más rica de agradable. De agradable también. Perfecto. Otra recomendación, sigan el ritmo. Es decir, no empiecen a cortar y aquí viene la parte de los niños. Si un niño tiene un ritmo de conversación, respétenselo. No es porque el niño esté triste y te esté contando algo que tú tienes que decirle... Y ellos van despacito y si todavía no saben hablar bien y no saben la palabra que quieren decir, como que les cuesta. Y pobrecito cuando el papá... Pero dígame, rápido, rápido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rápido? ¿Cómo así? ¿Está tratando de decir qué tal cosa? Exactamente. Contestan por ellos, se adelantan. Les reemplazan las palabras. Les quitan la emocionalidad que tienen. Si están tristes, entonces lo que quieres es sacarlo de ese estado de tristeza y vas a decir, ah, pero bueno, vamos, sal de ahí y... Muchas veces estamos nosotros como... Que todo sea rápido. Rápido y pendiente de lo que vamos a decir. No escuchar, sino responder. Siempre estamos como pendientes de... Otro tema es a los papás y a las mamás, nos cuesta trabajo a veces y es... Reconocer que no sabemos algo. No hay nada más lindo que tú le puedas decir a un niño o a una niña de 6, 7 años que están preguntando todo. Porque no es la pregunta del bebé de 3, 4 años, y por qué, y por qué, y por qué. Esa es otra. Pero esta es una pregunta que te hacen muy inteligente. Más profunda, más filosófica, existencialista. Y por qué no sale, cuando no sale el sol, ponde se va. Y uno no sabe. No sé, espérate. Y para antes se va. No, nosotros son los que nos vamos. Reconocer, reconocer eso, genera un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, porque respetas, te respetan porque has reconocido eso. Y se sienten respetados porque hay algo que... Sabe el que no sabe. Que tú no sabes. O sea, qué rico. Entonces, es decirle, bueno, me cortaste o como se sientan más cómodos en decirlo. Pero chévere luego emprender la aventura de investigar entre los dos. Exacto. Y ese era el segundo, o sea, el siguiente consejo era investiguen juntos. Venga, espérate un momentico. Y si es el momento, en ese instante, buscan en el celular o buscan en el computador o buscan donde sea y resuelven las cosas. Es una experiencia muy linda. Muy linda para mantener con los hijos. No equiparen sus experiencias con las de ellos. Eso es otro tema que nosotros pecamos. Es muy difícil de quitar. Sí, pecamos mucho. Y los invito a que ejerciten eso en todos los momentos cotidianos del día. Es decir, eso no es nada. Lo que me pasó a mí fue... Fue tal cosa. Y eso sí fue grave. No, lo suyo no, nada que ver con lo mío. Es impresionante la falta de respeto que es esa. Y mira, los invito a que los observen en conversaciones. ¿Sabes cuándo pasa mucho? Ahora recientemente te lo cuento. Cuando las mamás contamos las experiencias de nuestro parto. Ahora que lo mencionas me doy cuenta. Uno siempre quiere hacerle creer al otro que el parto de uno fue más difícil, que uno sufrió más, que fue más duro. Y uno va a visitar a la que acaba de tener el bebé y ella le está contando a uno y uno a veces no la deja terminar cuando le está diciendo. En cambio a mí me tuvieron tanto tiempo en trabajo de parto o algo así. O en cambio, la niña nació pesando tanto y midiendo tanto. Y la mía midió tanto y pesó tanto y no sé qué. Casi lo veo en casi todas las situaciones. Más ahora que la familia han tenido muchos bebés. Entonces ahora que lo dices lo estoy analizando. Sí, es increíble. Y es increíble lo contrario cómo se vuelve tan agradable. Claro, que uno lo escuche en toda esa historia, uno es feliz de que se la escuche. De verdad. Y cómo te fue y por qué y cómo y cuándo y qué vas a hacer ahora. Es un cambio totalmente diferente. Es una conversación totalmente diferente. Claro, porque uno va con todo el ánimo, acaba de ser mamá de contar toda la experiencia y que se la corten. Uno queda como, pero espere que todavía no he terminado, déjeme contar el resto. Sí, sí. Y el tema también de, perdón, cambiando de tema y pum, te mandan al tema de los carros. Y uno, estoy hablando de mi parto, por favor, atención. Sí, es increíble, es increíble eso. Pero conectarse en la conversación te conecta a ti como persona. Te vuelves una persona agradable, ¿sabes? Después van a decir, qué rico, qué rico. Y no saben por qué. Tú no identificas que es la charla, pero sabes que es rico recibirte una visita a ti, por ejemplo. Ve qué rico que vino Diana o ve qué rico que tal. Lo mismo de lo otro. No, qué jartera esta cosa. Ahora viene a contarme de ella porque no me deja hablar a mí. Yo veía, ahora que decías tú lo de los partos, a mí me pasó una vez, de un sobrino mío, me fue a mostrar una hazaña de superhéroes de esos que salen en Discovery, que era un samurái que el compañero le disparaba una bala de perdigón, pero de plástico, en aire comprimido, pero que viaja a una velocidad casi que igual que una bala normal. Y el tipo saca su sable y ¡pum! la corta en el camino. Una cosa así, pero impresionante. Entonces, mi sobrino, nosotros venimos de una familia, que no me orgullezco de esto, pero éramos cazadores. Cuando yo era muy niño, teníamos escopetas y teníamos armas de fuego y yo estaba con un primo mío, que es de mi misma edad y que vivíamos en lo mismo. Este sobrino nos llama a los dos. Vengan tíos, vengan, les voy a mostrar algo. Y nos muestra este video en YouTube. Yo quedé así como boquiabierto y me volteo y mi primo dice, Eso no es nada, no. ¿Tú te acuerdas cuando no sé qué? O sea, es increíble, es increíble. A mí me desagrada hablar con este personaje, me desagrada por eso, porque siempre estamos alrededor de las conversaciones de él. Y nada lo impresiona, nada lo agrada. Nada lo descresta y siempre habla de lo mismo, que es el siguiente punto. Entonces, las conversaciones no son momentos para autopromocionarse. O sea, no podemos estar aprovechando... Amiso publicitario. Exacto. No, eso es lo que me pasó a mí o lo que sufrí yo en el parto. Eso es lo mejor dicho. Entonces, y el siguiente es no se repitan. Repetirse es la cosa más harta del mundo. Otra vez dice lo mismo. Otra vez lo mismo, con el mismo cuento. Y no es el viejito, sino personas jóvenes que están siempre descrestando con la misma pendejada, la misma cosa. Un gran consejo es, eviten eso. Eviten estar autopromocionándose, porque normalmente caemos en esa repetición y en esa cosa. Y a veces es difícil quedarse uno callado sin sacar a relucirlo de uno, digamos. Pero es un ejercicio que les invito a que hagan, los invito a que hagan, porque es espectacular el resultado. Cuando terminas y dices, me quedo callado, me quedo callado, me quedo callado, impresionante. Pero está repitiendo, me quedo callado, no le pone cuidado al otro. No, pero mentalmente, mentalmente. Y eviten los detalles. Ya el detalle que entonces yo me fui con mi tía, pero mi tía Roberta, porque es que mi tía Roberta es hermana de no sé qué. Y ese día tenía el sombrero azul. Y se vienen otra vez para acá y pierden el hilo. Entonces, detalles como fechas y cosas de esas en ciertas conversaciones. También depende la persona con la que uno esté conversando. ¿Por qué? No sé, de pronto hay algunas personas que les guste escuchar detalles, mientras que a otras nos gusta que vayan al grano. En mi caso, cuando converso con mi esposo, él da muchos detalles. Yo soy como, pero rápido, ¿qué pasó? ¿Qué siguió? Cuéntenme rápido. Y después, de pronto, hay personas con las que él ha charlado a las que les gusta escucharle el cuento completo. Ok, ok. Hablábamos en alguna charla, me hiciste acordar de los tipos de personalidades. Y hablábamos de esa particularidad de tu pareja que era una persona. Él es bien cositero, sí. Pero digamos que dentro de las posibilidades de evitar detalles que no son necesarios en la conversación, pues, a evitar. A evitarlos, ok. Y escuchen. Esto, estamos hablando de una buena conversación, lo que yo diga que una recomendación es que escuchen, parece irrisorio, pero es la parte más difícil, más difícil de hacer. Uno está, no está escuchando, estás preparándose para responder. Estás tú llenándote de información, y ni siquiera información que tenga que ver con lo que estás oyendo. Es increíble, esos cambios de, cambiando de tema, eso es... No me importó nada de lo que acabo de decir. Y yo estaba en mi conversación interna y, pum, sigo con mi conversación interna. Entonces, si en una conversación tú no tienes la boca callada, no estás aprendiendo nada. Es decir, mantengamos ese respeto y esa gana de aprender del otro. Siempre, lo que hablábamos ahorita, siempre hay algo para aprender. Siempre hay algo para... Entonces... No, mentira. También hay que intervenir para poderle dar ritmo a la conversación. Sí, porque preferimos hablar, porque hablando nos sentimos protagonistas, nos sentimos... El ego, pues, está ahí presente. La persona que no habla es una persona que no... Que no tiene... No está presente, no está representada, no está... Y es un gran error. Cuando te toca hablar, habla. A mí me encanta, por ejemplo, ver los juicios. Por ejemplo, los juicios con un juez, un... Un acusado, un defensor. Porque les toca respetarse la palabra. Aunque uno esté de acuerdo con lo que está diciendo, te queda... O sea, que pueda gritar objeción, objeción. Aparte de eso, pero incluso de decir objeción, no puedes meter la cuchareta y objeción se tendrá en cuenta más tarde o tal. Pero cuando yo pongo en práctica esto, me siento como en un juicio. Es decir, me tengo que quedar callado hasta que la persona... Termine. ...me dé tiempo para intervenir. Y tendré que acordarme de las cosas que no estuve de acuerdo o alguna cosa. Me tocas a uno anotar porque después se le olvida todo lo que tenía que intervenir en el momento que era. Otra, sean breves. Y no sé si esto lo escribí porque yo soy hombre y... Ni te gusta que sean breves. Ni te gusta que sean breves. Pero hay una frase por ahí que encontré que es espectacular. Una buena conversación es como una minifalda. Que debe ser corta para que llame la atención, pero lo suficientemente larga como para que abarque el tema. Para que tape todo. Para que cubre el tema. Está buena la frase. Entonces, la brevedad y lo conciso es interesante. Yo estoy viviendo ahora una experiencia. Estamos montando como un taller de confecciones aquí. Y es increíble, es increíble porque hay muchas personas que están involucradas en el proyecto. Y como cada una tiene una manera diferente de hablar y de decir y de hacer. Y el general, en cuanto a este punto de ser breve, el general es dan vueltas, vueltas para decir que se tienen que ir más temprano. Porque es que esto es la historia, porque yo ayer vine, pero es que ayer vine súper temprano. Yo llevo 15 días viniendo al tiempo y viniendo. Entonces, venga, ¿qué pasa? Y ahora, ¿de dónde va? Es que tengo que salir temprano. Perfecto. Vamos a hacer, vamos a programarlo. Otra es la pregunta, yo la hago una pregunta. Por ejemplo, no sé, estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo el manejo de las máquinas. Entonces, en el aprendizaje, evidentemente, hay errores. Vamos a hacer una medida y no está mal. Está mala. Venga, esta medida está mala y si cortamos el caucho, antes de verificarla, perdemos ese pedazo de caucho. Entonces, antes de cortarla, lo que necesitamos es verificar y si hay que soltarse, suelta y el caucho queda reutilizable. Pero si lo corto, ya no lo puedo reutilizar porque no entra en la máquina encauchadora. La respuesta es, ah, pero esa yo no la hice yo. Yo no estoy preguntando quién la hizo. No, 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 usted estuvo en esta máquina hoy, mañana va a estar en otra, van a estar. Y este comentario que estoy haciendo le servirá cuando usted esté sentada en esa máquina. Los cauchos, por favor, no los corten, sino cuando tenga. Pero la reacción del 99% de las personas es, esa no la hice yo. Y está sentada en la máquina. Es posible que la que contestó es la que está sentada en la máquina encauchadora. En fin, es, se acabaron los tips, no hay mayor cosa para hablar, pero quería comentarlos porque no son obvios, pero son muy importantes ponerlos en práctica. Pues de pronto pasa que queremos que el que nos hable sea breve, pero nosotros sí extendernos en la parte que nos toca a nosotros. Entonces, para que sea bueno, tanto para el uno como para el otro, las dos personas deben poner en práctica los consejos que acabamos de escuchar. Sí, sí. Bueno, don Otote, tengo un tema relacionado también con la comunicación de la revista Ser Padres Hoy, que aquellos que quieran leerla completa la pueden encontrar en la Biblioteca Pública Municipal. Allí tienen varias revistas, entre ellas esta, que me ha parecido muy interesante porque a mí me gusta mucho informarme sobre cómo podemos, de alguna manera, tener una mejor práctica de la crianza de nuestros hijos. Y hay un artículo muy interesante con un tema que tú ya habías mencionado alguna vez, sobre si decirle no todo el tiempo a nuestros hijos. No se suba, no vaya, no coma, no que se cae, no quiero darle helados, no quiero no sé qué. Entonces, de pronto podemos, en el resto de programas que nos quedan, en el resto de tiempo, charlar sobre este tema. Acá está. Se llama Dile que sí. Ok. Pues el ideal de este artículo es mostrar diferentes alternativas a través del lenguaje para decir no a nuestros hijos cuando de pronto no queremos que realicen algo, pero sin decirle no. Acá lo dice, un niño puede estar escuchando 400 veces al día no. Increíble, ¿no? Increíble eso. La palabra no, creemos que es el vocablo, es el vocablo más fácil para orientar. Sin embargo, la repetidera del vocablo no es un atentado contra la autoestima de un niño que está creciendo, es un atentado contra su capacidad de exploración, es un atentado contra su curiosidad natural. Es decir, me encanta que ahí digas cómo decir no sin decir no. Y, por ejemplo, no vas a salir, por poner cualquier ejemplo que se me ocurra, no vas a salir. Hombre, ¿de qué otra manera podemos decirle a un hijo que no va a salir? Cambiándole la actividad dentro de la casa. Exactamente. Es que ya me leí el artículo. Sí, así. ¿Qué podemos hacer aquí adentro para no tener que salir porque está lloviendo, porque estás castigado, porque cualquier cosa? ¿Qué podemos quedarnos haciendo acá para que no te tiente tanto la salida? ¿Qué actividad podemos hacer aquí que puedas reemplazar lo que vas a hacer afuera, lo que quieras hacer? Sí, de hecho, lo que decía sobre la curiosidad, acá nos lo dice la psicóloga Julieta Ornelas. Dice que repetir tanto el no puede interiorizar la idea en el niño de que explorar es una conducta indeseable o riesgosa. Ah, sí, no porque te vas a caer, o no porque, cuidado. Entonces el niño se desanima y sabemos que la curiosidad es la base del impulso de aprender. Y otro efecto secundario de la sobreexposición al no es la sensación de que al pedir lo que se desea es un comportamiento desagradable y debe suprimirse. Otro dato interesante que quería agregar. Y aquí lo que estábamos hablando, explicarle con palabras lo que te interesa que haga, siempre será mejor que utilizar el no. Exactamente. Y ojo con eso, porque aparentemente estamos hablando para niños ya grandes, esto es de bebé. Salomé te entiende exactamente el no y empieza a interiorizar esa negatividad en las actividades que tú le estás diciendo no. Claro, ella también me dice a mí que no, pero me lo dice así, no. Porque ha visto un programa de televisión que está muy popular en los niños y hay un personaje ahí que dice así, Salomé, ¿quieres tomarte la sopa? No. Entonces yo creo que alguien tuvo que aprender a decir no porque seguramente es un error que uno comete de manera recurrente. Mira, acá tenemos ocho tips de cómo decir no sin decir no. No sé si que los mencionamos y vamos comentando sobre cada uno. Mira, el primero es cuando desea comer más dulces, una estrategia, en vez de decirle no comerás más caramelos, se le puede ofrecer una alternativa más saludable, como por ejemplo los duraznos en almíbar, un puñado de uvas o una gelatina. Se cumple el antojo de que coma algo dulce, pero que no sea solamente el dulce, sino que contenga otros elementos nutricionales, pueden ser frutas, proteínas, calcio. ¿Qué diferencia es eso? Imagínate tú si tú pides, no sé. ¿Un aumento de sueldo? Un aumento de sueldo y te dicen... No. Pero si me dicen, podemos de pronto negociar que trabaje menos tiempo. Y tenga más tiempo libre. O vamos a hacer algo para que Salome vaya a una escuela que nosotros estamos montando. O, en fin, es totalmente diferente. O si tú pides un postre, no sé, y que te ofrezcan cinco más alternativas porque no tienen el postre que pediste. Pero hay que escoger algo al menos. Bueno, aquí el segundo dice, quiere dormirse tarde para ver una peli. Una estrategia, recordarle que el día siguiente hay un programa genial, pero que está muy temprano, entonces para que lo pueda ver tiene que acostarse a dormir. O que hay un muy buen partido de fútbol que no se puede ver si se llega a desvelar. Así que es mejor proponerle, no te duermas temprano para que mañana a primera hora vayamos a hacer alguna actividad divertida. También se puede negociar, por ejemplo, no puedes ver una película completa a estas horas, pero si quieres puedes ver la mitad ahora y la otra mitad mañana. O un episodio de la serie que te gusta. Muy bonito eso, parece genial. Qué rico que tú le digas a un hijo que quiere ver una película entera y que no pueda, decirle, ok, veámosla en 15 minutos, 15 minutos y 15 minutos. Lo vemos en cuatro días. O te levantas mañana temprano y te la terminas. Brindar alternativos. Sí, ¿no? Y es genio, es inventarse cosas, pero es ponerle una cruz a ese no, ponerle una cruz a ese no. Miremos los títulos. Hay otro que dice, exige un juguete nuevo durante las compras en el supermercado. Ok, ¿qué se te ocurre que pueda decir algo? ¿Sin leer? Sin leer. No sé, me corchó. Entonces, tenemos, quiere un juguete nuevo, tú le dices, tiene cinco juguetes en tu casa que no has hecho, hay un laboratorio que te compramos hace no sé cuánto y no lo hemos disfrutado de la cosa, o te acuerdas del juego que tenían con tus primos que te regalaron y no lo hemos ni sacado a mirar. Bueno, aquí tengo otra. Proponerle empezar un ahorro para comprarlo más adelante porque en el momento no alcanza el dinero. Ok. O, hoy definitivamente no lo puedes tener, pero te regalo mil pesos para que llegando a casa los guardes en un lugar secreto y poco a poco juntes para comprarlo tú mismo. Ok. Eso está chévere también. La cuarta, tira la comida mientras se frota las manos en su silla. Está furioso, está tirando la comida, puede ser porque uno tiene hambre o porque está investigando las texturas o simplemente porque le parece muy divertido. En cualquier caso, explicarle de manera calmada que la comida es para comer, no para tirar y retirársela sin mencionarle la palabra no. Si crees conveniente ofrecerle plastilina o masa para que pueda jugar. Eso es muy típico en los niños, bueno ya Salomé ni siquiera está ahí o... Pues ya está empezando a querer comer y siempre riega, pero yo no le digo que no lo haga. Pero va a confundir el puré con plastilina y eso no es ni mala educación ni que te estén tratando de volver loca ni nada. Es simplemente, la sopa es agua y el agua es divertida para jugar. Y más chévere si bota la cuchara y salpica. Claro, hablábamos de la tirada de la cuchara también en algún programa que están investigando la gravedad. Todo eso y bueno, te desespera y le dice, bueno amor, dejemos esto de lado y hagamos otra cosa o pongámonos esto. O espérate un momentico y yo pongo algo aquí para que el reguero no ensucie el mantel o sea más fácil de limpiar más tarde. Bueno, la quinta está haciendo berrinche. El berrinche. El berrinche, típico berrinche. Bueno, aquí está una opción, decirle que no grite porque cuando está gritando no le alcanza a escuchar. Que mejor le diga al oído qué es lo que quiere porque no le está entendiendo nada. A ver si, qué tal le grite al oído. La sexta, se volvió Hulk. Entonces dice, estrategia, explícale que tú usas las palabras para decirle lo que necesitas que él sepa. No las manos ni los pies, o sea para que no esté pateando, ni los dientes para que esté mordiendo. Aunque en estos casos es válido decirle un no rotundo, también le puedes detener la acción agresiva de inmediato, sosteniéndole las manos o dejándolo, o alejándolo de su víctima si está atacando a otra persona. Y explicarle que cuando uno está enojado debe decirlo con palabras, no usando las partes del cuerpo. Sí, eso habíamos hablado también en un programa, ¿no? Que la emocionalidad se debe permitir que se exprese. Los niños pueden decirle al papá o a la mamá, te odio, en ese momento lo sienten, realmente se odio. Y le sacan la lengua y le dicen no sé qué cosa, pero lo que sí no se puede permitir es pasar a los actos. A los actos. También dice que hay que explicarles cómo son las diferentes emociones. Ir a tristeza, alegría y pedirle que nombres las emociones para que las vaya identificando. De pronto no sabe todavía qué es la emoción. Qué bonito. Hablábamos de las cinco emociones también en un programa anterior, que son las cinco emociones reales del ser humano. Y es bonito que las conozcan y puedan expresarlas, puedan expresarlas. Y saber conocerlas, diferenciarlas. Siete, maltrata a las plantas o a los animales. Un niño que golpea las flores o los arbustos, que le jala la cola a los perros. Es decir, necesita saber cómo tratar adecuadamente a otras personas. Dice, explícale con toda calma y en un tono amoroso, que cada vez que les hace daño a las flores o a las mascotas, les causa sufrimiento y no las deja crecer en forma adecuada. Esa simple explicación la ayudará a desarrollar la empatía y la conciencia de los sentimientos de otros seres vivos. Además, hay que insistirle en que estos organismos deben ser tratados con respeto, igual que la naturaleza en general. Y qué chévere que aprendamos eso desde niños, porque ahora vemos muchos adultos maltratando animales, maltratando la naturaleza. Y creo que es tiempo de que los padres tomemos en ese sentido. Sí, y hay un tema que ocurre mucho en el campo, y es que el animal, bueno, en la ciudad se humaniza el animal. O sea, se vuelve casi que un humano. Demasiado ya. Pero en el campo se objetiviza, es un objeto. Una vaca no es un animal, sino produce leche. Un perro no es un animal, sino un cuidador. La gallina es una ponedora de huevos. Pero bonito, yo nunca había pensado en eso, pero me parece genial que podamos nosotros empezar a despertar esa conciencia de seres vivos en nuestros hijos. Bueno, y la octava, maltrata a los juguetes. Los tira, los daña, bueno, en fin. Dice que según expertos, cuando los niños tratan los juguetes u otros objetos de manera violenta, puede que se encuentren molestos, cansados, celosos, frustrados. Caso en el cual conviene tratar de descifrar la emoción subyacente para que el pequeño se sienta comprendido y logre recuperar el control y no se salga de casillas. Ok, sí. Tips interesantes que si ustedes quieren repasarlos, volverlos a ver, pues los invitamos a que visiten la biblioteca y también allí puedan disfrutar de esta revista Ser Padres Hoy, que ojalá no nos vaya a poner problema por nombrarla hoy aquí en este programa. Bueno, se nos acabó el tiempo, Noto, pero muchísimas gracias por estos consejos, por haber charlado un poco. Siempre es bueno retomar los temas que ya hemos tratado para recordarle a la gente un poquito. Sí, sí, y siempre una conversación nunca se repite 100%. No, agregamos cosas nuevas, a mí me van pasando cosas nuevas cada día con Salomé, ya se acerca sus dos años, entonces ahí voy, ahí voy. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta poder comunicarme, comunicar toda esta información que me llega a mí de alguna manera, por estudios o por investigación y que me parecen pertinentes e importantes que las personas vayan conociendo. Bueno, nosotros esperamos que les haya servido toda esta información que hemos dado hoy, que hayan entrado en conciencia, como siempre lo decimos, y se cuestionen un poquito sobre el papel que se está haciendo como padres. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.